Hola a todos, bienvenido de nuevo a nuestro canal Vida Fitness de Calzado Andrea. Yo soy Dan, soy entrenador de hoy. La rutina de hoy se enfoca en el fortalecimiento de los brazos. Lo único que van a necesitar son un par de mancuernas y unas ligas que pueden conseguir en cualquier supermercado. ¿Están listas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!